Las imágenes que están a punto de ver fueron grabadas antes de la contingencia. ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Sean muy bienvenidos al Acuario de Sofía y este es un nuevo video. Como ya lo escucharon al inicio, esta es una recopilación de imágenes de algunas de las actividades que estuvimos realizando previo a la contingencia del COVID-19. Todo esto fue grabado entre diciembre y enero pasados y forma parte de nuestro archivo personal. No estaba pensado para subirse al canal. Pero para distraernos un poquito en esta cuarentena, decidimos compartirlo con ustedes y mostrarles parte de nuestras vacaciones. Con la esperanza de pronto poder salir nuevamente a vivir nuevas experiencias de las tantas que nuestro país tiene para ofrecer. Y comenzamos contándoles que este pasado diciembre fuimos a la inauguración del Acuario Michín aquí en la ciudad de Puebla. Y a pesar de que estuvo muy lleno, hubo muchísima gente y el tiempo de espera para entrar fue de horas, la verdad es que la pasamos muy bien. Este acuario está dividido por ecosistemas, donde no solo nos muestran peces, sino también anfibios, reptiles y demás. Aquí tenemos una exposición de cíclidos, cíclidos africanos y americanos. También tenemos lo que es la sección de acuario amazónico, bastantes tetras, pericos, discos, todo lo que es el Amazonas. También hay exposiciones interactivas. Una de las que nos llamó muchísimo la atención y que más nos gustó es que podrías dibujar en una hoja a tu pez, colorearlo y después lo escaneaban y lo ponían en la pantalla. Para que pudieras verlo en esta pantalla interactiva y este pez azulito que ven ahí es el pez que dibujó Sophie. Y son cosas muy muy bonitas y pues le gustó la verdad bastante bien. También a pesar de todo eso cuenta con distintas atracciones para toda la familia para que se puedan divertir no solo contemplando a las especies, sino también haciendo un poquito de actividad física. Cuentan con tirolesas, muros de escalar, trampolines, en fin. Es un lugar bastante completo, bastante moderno y pues cuentan con un laboratorio donde te muestran hacer muchas cosas. Cómo filtran el agua, cómo alimentan a los peces y cómo mantienen la salud de los peces. En fin, acuario michín muy recomendado. Les dejamos en la descripción el link. Por el momento está cerrado, pero cuando termine todo esto de la contingencia lo podrán visitar. Y ya con la navidad a la vuelta de la esquina decidimos escaparnos a la ciudad de Atlixco un sábado para conseguir nuestras nochebuenas y nuestro árbolito de navidad. Espero que les gusten estas imágenes. Son puras fotografías porque casi no tenemos videos, pero pues es un poquito de lo que vivimos esa navidad. ¡Suscríbete al canal! ya pasados las fiestas decembrinas nos dimos una vuelta al puerto de veracruz en pantalla tenemos el río la antigua ubicado en el municipio del mismo nombre y es la antesala a lo que es el puerto de veracruz este es un río de agua dulce que desemboca en el mar y está pegadito a lo que es el puerto de veracruz y aquí como ven nos dimos una vueltecita a la playa pero como está un poquito nublado y eso no pudimos meternos lo que sí no pudimos perdernos fue la visita al acuario de veracruz y este es considerado el acuario más grande de latinoamérica también está dividido en secciones comienza por ésta que vemos en pantalla que es la selva de los tuxtlas ahí hay tucanes tortugas y mucha fauna de lo que es la zona sur del estado de veracruz el acuario de veracruz tiene más de 25 años de estar abierto al público y actualmente también se encuentra cerrado les dejamos toda la información en la descripción y como ven es un lugar bastante bastante bonito ese día nos encontramos las entradas al 2x1 y pues fue una bonita experiencia sofía encantada con todas las tortugas y todos los animales que pudo ver ahí tienen su zona de de pacus de medusas pero la atracción principal en este caso son los delfines de hecho tienen muchísimas cosas que no pude grabar como les digo todo esto es de vacaciones pero creo que lo que llama más la atención son los delfines y los dejó un momentito con las imágenes 6 y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es un lugar muy hermoso, con dos nacimientos de agua que formaron pozas en las cuales puedes encontrar peces y tienen el agua muy cristalina. Está muy bonito de verdad. El cual también se ha convertido en un balneario donde hay albercas, hay baños, vestidores, hay lugares donde puedes comer muy rico y muy barato. También se puede acampar y hacer pequeñas fogatas en lugares designados porque no en cualquier lugar de este balneario puedes hacer fogatas. Entonces, el acceso al lugar, la verdad, llegar allá sí es un poquito complicado. Fue un poquito enredado para nosotros porque no hay señal de celular y como era la primera vez que íbamos, pues dependíamos mucho de nuestro GPS. Pero una vez llegando, valió la pena. Es muy, muy hermoso de verdad. Y esperamos que cuando todo esto termine, tengamos la oportunidad de ir nuevamente. Porque habíamos planeado ir otra vez, pero pues con esto de la cuarentena y la contingencia, ya no se puede. Y nos quedamos con las ganas, porque también puedes acampar y eso es lo que precisamente queríamos hacer. Y bueno, ni modo. Con esto terminamos el video del día de hoy. Recuerden suscríbanse al canal, déjenos sus comentarios y su pulgar arriba. Nos vemos en la próxima aquí en el Acuario de Sofía.